No se vale abusar, no se vale traicionar a tu propia gente No vale discriminar, no se vale robarle a tu propia madre No aceptamos el abuso de menores, ni mujeres, ni nada que dañe la regla de calle No jangueamos con los chotaninas, ratas que meten las patas cuando creen que no lo saben Entonces la verdad les cae y ven el diablo hablarles Se asustan pero es muy tarde Cuando tenias tiempo no lo hiciste, pediste la verdad y le mentiste Entonces porque ahora tanto insistes, ya no hay tiempo solo No es lo mismo llamarlo que ve lo ven y cuando la guerra explota se pone va a ti La calle se calienta y se pone a ir a color a corriendo como a 7000 Los tiros lloviendo, los cuellos picando el chota Y es lo que le des descanso, descanso, este no es lo que le da a los pueblos cuando saben caso Y es, a veces cuando hablan, aunque más, las paredes te escuchan y mal informan Llegaba el mensaje, mensaje activa el combo, el combo activa los metales, metales, pedal Pa' los insectos que nada componen, real kill de bala es lo que se supone Pa' los abusadores de chiquilla, rap, agazo, picoteo en la cotilla Entonces lo pican en cuatro cantos y lo dejan tirado en el bando Entonces le llevan la chola, pa' que se lama, pa' que ya sufren llanto La calle está mala, no la subes y me te matan al día en tu santo Las balas son gratis, ya tiene tu nombre pa' que identifiquen tu manto Entonces la verdad les cae y ven El diablo habláles Se asustan pero es muy tarde Cuando tenías tiempo no lo hiciste Pediste la verdad y le mentiste Entonces porque ahora tanto insiste Ya no hay tiempo solo ¡Ada y guano allá! Asesinan mujeres sin piedra Queman gata junto a la familia Violan niñas con menos de un año Tiran cuerpo sin piedra y sin brazo Entonces donde vamos a llegar con tanta violencia Resiste la esencia que evita A que las cosas sean tan crueles y sin necesidad Resiste este líder que te tenga A veces cuando hablas de más Las paredes escuchan y mal informan Llega a ver el mensaje Mensaje activa el combo El combo activa lo metale Metales te da Pa' los insectos que nada componen Real kill de bala lo que se supone Pa' los abusadores de chiquilla Rapazos, mijoteos en las cotillas Entonces lo pican en cuatro cantos y lo dejan tirado en el banco Entonces le llevan la chora pa' hacer la mal Pa' que ya sufre llanto La calle está mala, no la subestime Me matan a ti y a tu santo Las balas son gratis y ya tiene tu nombre Pa' que identifique tu manto El escritor de escritores Que lo stop Dándoles el mensaje de como estamos viendo las cosas DJ Skrillex Dejen llevar y aprendan First of the time baby Nadie está seguro en su propia tierra No se vale abusar No No se vale traicionar a tu propia gente No vale discriminar No No se vale robarle a tu propia madre No aceptamos el abuso de menores Ni mujeres Ni nada que dañe las reglas de calle Nos gangueamos con los chotanitas Rata que meten las patas Cuando creen que no lo saben No se vale No se vale Gracias.